Desde otro ángulo de nuestra sentinela sin relevo, aperturamos este paso trascendental de conocer el pensamiento y así mismo también lo que es, por medio de la palabra, la opinión de nuestra comunidad respecto a la presencia del embajador en Guadalajara. O la presencia del señor embajador de la República del Ecuador el día de ayer. ¿Cuál es su consejo? Bueno, sí, es muy importante la presencia del embajador, ya que el presidente se siente preocupado por la situación que viene atravesando Guadalajara. ¿Y qué más? Es muy importante la presencia del embajador para que lleve las inquietudes de nuestro sector, de nuestro pueblo y le transmita al señor presidente. Efraín Bacos dijo que no podía anticipar nada mientras no dialogue posteriormente con el mandatario de la nación, ¿verdad? Claro, él dijo que él no da ninguna respuesta ahora, pero sí se comprometió después de un mes traer respuestas favorables para nuestro pueblo, traer respuestas sobre los pasos alternos que el proyecto que está realizando el BINUBE no contempla los pasos alternos. Entonces él dijo que iba a hablar con la canciller para ponerse al tanto con el gobierno peruano, con Cancillería del Perú para gestionar los pasos alternos que benefician a nuestro pueblo. Exactamente, muy bueno, porque esas autoridades así es las que nos hace falta aquí en nuestra ciudad. Nosotros ya con el resto de autoridades ya nos conocemos, hemos conversado siempre y casi no ha habido ningún tipo de solución, pero con este tipo de personajes, de autoridades, es un nivel más alto que ya llevan el mensaje más directo al gobierno. Y eso es lo que nos conviene a nosotros, que el gobierno sepa lo que está pasando acá, la gente que vamos a ser perjudicada y la gente que le informa de otra manera. Yo pienso que fue una reunión muy productiva, ya que se dilucidaron algunas incógnitas que había tenido la población, asimismo tuvo la oportunidad de expresar todo el descontento, todas las situaciones que se han venido dando por la falta de conocimiento sobre este proyecto. A mí me pareció excelente esta reunión que se ha provocado y pienso que no debe darse a través, por motivos, amenazas de paros, de huelgas, nada. Pienso que las autoridades tienen que tener un constante acercamiento a la población y mantener este diálogo. Sus opiniones, sus palabras, sus conceptos son bastante favorables, hay compas de espera, hay 30 ideas y qué bueno. También nosotros de nuestra parte compartimos ese mismo concepto. Desde el interior de la ciudad.